Vector gradiente de la función fxc igual a coseno de y cuadrado menos x cuadrado es igual a el vector gradiente se deriva con respecto a x y luego con respecto a x. Entonces, si el y voy a estar con respecto a x sería menos seno de y cuadrado menos x cuadrado por la derivada de lo de dentro que sería con respecto a x menos 2x. Y la derivada con respecto a y sería menos seno de y cuadrado menos x cuadrado por la derivada con respecto a y que sería 2x. ¿Hay una que se le parezca? Esta no porque no tiene el menos. Esta tiene el menos. Y tiene el menos aquí, pues la b. ¿Vale? Espérate, espérate. Aquí hay 2. Espérate. Menos por menos, más. Está liado. Es la que primero es positivo y el segundo es negativo. Esta. La b. ¡Hala!